¡Hola, chicas y chicos! Hoy escucharemos música muy bonita, compuesta por Camilo Saint-Saintz, que se llama El carnaval de los animales, la cual nos ayudará a imaginarnos cómo se mueven. Tú deberás escuchar la melodía y hacer los movimientos corporales del animalito que suene. Debes estar muy atento porque en cualquier momento aparecerá el Señor Silencio y deberás quedarte quieto como una estatua y moverte cuando suene la siguiente melodía. Empecemos. León marchando León marchando León rugiendo Elefante He caminando, dando pasos lentos ELEFANTE CAMINANDO DANDO PASOS LENTOS DANDO PASOS LENTOS DANDO PASOS LENTOS DANDO PASOS LLAMBRARIA Gracias por ver el video.